Hola mis hermosas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar hermosos vestidos cortos y largos en color rojo. Los vestidos en color rojo nos hacen lucir más atractivas y sofisticadas, por lo tanto podemos apreciar muchísimos diseños muy hermosos en diferentes largos, en diferentes tonos de este color y en diferentes telas. Si te han invitado a salir y quieres ser el centro de atención, un vestido en este color será tu mejor aliado. Por ejemplo, puedes usar un vestido largo con corte asimétrico y añadir tus accesorios y zapatos de tacón favoritos en color plateado para darle un toque extraordinario a tu look. Si lo que buscas es resaltar la figura de tu cuerpo, puedes elegir un vestido entallado con un escote bonito y combinarlo con unos tacones en color beige, blanco o negro. Puedes encontrar muchos escotes y tipos de manga en cada uno de estos vestidos. Siempre es muy importante que elijas uno de tu talla para que se vea aún mejor y no se pierda la figura de tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, espero que estos vestidos les hayan gustado, un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!